Juan Enríquez, representante de la empresa Zacatecas Tierra de Toros, dio a conocer el programa de las dos corridas de toros que se llevarán a cabo como parte del programa de actividades de la Feria de Tlaltenango. Para nosotros es nuevamente muy gratificante que el municipio de Tlaltenango y el patronato nos hayan dado la confianza para realizar este año la Feria de Tlaltenango. La Feria de Tlaltenango costará de dos corridas, de dos eventos taurinos. En esta ocasión vamos a tener, por primera vez vamos a dar una alternativa en Tlaltenango. Es por eso que está con nosotros el morillero Edgar Radillo, que se doctorará, amantador de toros en Tlaltenango Zacatecas. Emiliano Gamero, Horacio Casas, actuarán también los cortados de Mazatlán, con seis toros de Boquilla del Cabo. Este cartel fue muy solicitado en Tlaltenango, a la gente de Tlaltenango le gustan mucho los caballos y los dejones. Y a pie, Fermín Rivera, Sergio Flores y la alternativa de Edgar Radillo, con una corrida de San Marcos. Una ganadería que ha sido muy triunfadora, sobre todo en Tlaltenango, ha dado tres o cuatro corridas muy bien, con muy buenos resultados. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.